Hola, en primer lugar me gustaría presentarme. Soy Lorena Llamas Martínez, estudiante del máster universitario en dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje. Antes de continuar, me gustaría agradecer el uso de la palabra que me conceden y su atención. A continuación, voy a exponer mi trabajo final de máster titulado Intervención temprana en un sujeto con disfonía. En cuanto a la estructura de esta presentación, y como podéis observar en el índice, será la siguiente. Primero, voy a presentar el sujeto de la intervención y la justificación de la misma. En segundo lugar, expondré el marco teórico que ha fundamentado este trabajo. En tercer lugar, recogeré las principales conclusiones de la evaluación realizada antes de la intervención, para proseguir con la propia intervención y los resultados obtenidos en la misma. Así, terminaré exponiendo la evolución de nuestro sujeto tras el desarrollo del programa y las conclusiones obtenidas en este proceso. En referencia al sujeto de la intervención, esta es una niña de 4 años que ha sido diagnosticada de disfonía funcional por la presencia de nódulos vocales, detestados desde el entorno familiar, confirmados tras la visita al otorrinolaringólogo y observables en las cualidades acústicas de su voz y en su eficacia comunicativa. Desde el ámbito sanitario, le aconsejan esperar a los 6 años para iniciar el tratamiento. Desde el ámbito educativo, creemos necesario e imprescindible un tratamiento percoz, desde el mismo momento en el que se han establecido dichas dificultades. Por ello, se decidió llevar a cabo una intervención educativa, marcándonos como objetivo principal demostrar los beneficios que tiene la intervención temprana en la disfonía, a través de la musicoterapia. Así, se pretende comprobar que los problemas vocales mejoran llevando a cabo un programa en el que se trabaje de manera conjunta control muscular, relajación, control portural, respiración y educación vocal. Centrándonos en el marco teórico que ha sustentado este trabajo, decimos que la voz es el apoyo físico que nos permite comunicarnos, transmitir ideas, sentimientos, emociones, es decir, es la que posibilita la comunicación oral, siendo una de nuestras señas de identidad. La voz se produce por la acción coordinada del aparato respiratorio, del aparato de resonancia, de los mecanismos de articulación y del aparato de fonación, el cual está formado por las cuerdas vocales y la laringe. Cuando en alguno de estos aparatos se encuentra una anomalía o se hace un mal uso de ellos, se produce lo que hoy en día conocemos como disfonía, una alteración en una o varias cualidades de la voz, intensidad, timbre, frecuencia o duración, de manera transitoria o permanente, considerada o bien por la propia persona o por su entorno, pues no existen unos parámetros establecidos sobre lo que se considera una voz normal o una voz dañada. En este sentido, a la hora de definir la disfonía en la etapa infantil, tenemos que tener en cuenta una cuádruple mirada y una serie de características. En cuanto a la cuádruple mirada, decimos que, para que un sujeto presente disponía, tiene que existir, en primer lugar, una alteración en las cualidades acústicas de la voz, considerada como tal por el sujeto o por su entorno. Asimismo, tiene que vivenciar una sensación de dolor o descozor en el gesto vocal, una limitada eficacia comunicativa y la existencia de alguna lesión, ya sea de carácter congénito o adquirido. En referencia a las características, destacamos que debe existir una alteración en la calidad vocal, como una voz rasposa, áspera. También deben observarse problemas de resonancia, como hipernasalidad o hiponasalidad, problemas en el volumen, siendo una voz demasiado suave o demasiado fuerte, y problemas en el tono, siendo este inadecuado para la edad y el sexo del sujeto. En cuanto al tipo de disfonías, diferenciamos entre disfonías orgánicas, debidas a una lesión en alguno de los órganos que participan de manera directa o indirecta en la afonación, y las disfonías funcionales, donde la alteración de la voz se debe a un mal uso o abuso de ésta. Dentro de estas últimas, diferenciamos entre disfonías hipergenéticas, donde existe una elevada tensión en las cuerdas vocales, y las disfonías hipocinéticas, en las que existe una escansa tensión muscular. Centrándonos en las características concretas de nuestro sujeto, el cual presenta una disfonía funcional por la presencia de nódulos, definimos a éstos como una lesión inflamatoria benigna, generalmente localizada en la unión del tercio anterior de los dos tercios posteriores de las cuerdas vocales, cuya causa más frecuente de su aparición es debido a un mal uso o un abuso de la voz. En referencia a los estudios y resultados sobre la prevalencia de la disfonía y la intervención en la misma, observamos que existe un alto porcentaje de prevalencia de la disfonía en la etapa infantil, entre un 2 y un 5% de la población, siendo mayor en aquellos niños en los que presentan una disfonía funcional con una lesión en la laringe, y concretamente por presentar nódulos en la misma, siendo un 53,3% del total de niños disfónicos, si tomamos como referencia a Aries 2005. Asimismo, observamos que existe un alto porcentaje de reaparición de los nódulos en la etapa adolescente, en niños que habían sufrido éstos en la etapa infantil y que habían sido tratados. En referencia a la musicoterapia, destaco la tesis llevada a cabo por Esther Ruiz en 2008, sobre un programa para rehabilitar las disfonías y las dislalias a través de la música, realizado a cuatro grupos de alumnos, dos del grupo control y dos del grupo experimental, con edades comprendidas entre los 5 y los 6 años. Sus conclusiones destacan que todos los alumnos del grupo experimental habían mejorado en alguno de los aspectos trabajados a través de la musicoterapia. Por último, para cerrar este apartado, nombramos a la cárcel, el cual expone que, a través de la musicoterapia, los niños mejoran aquellos aspectos en los que presentan dificultades y que algunos de los beneficios que aporta la musicoterapia y nos sirven en nuestro estudio son servir como medio de comunicación y de expresión, mejorar el desarrollo emocional, disminuir las situaciones de ansiedad, aumentar el rendimiento corporal y mejorar el ritmo cardíaco y la amplitud respiratoria. En cuanto al tratamiento de la disfonía por la presencia de nódulos, se recomienda comenzar con un tratamiento logopédico rehabilitador, buscando una reeducación vocal, ya que los nódulos cuya aparición directa se deben a un sobresfuerzo vocal pueden llegar a desaparecer tras la reeducación vocal o trascamblar las condiciones inadecuadas y de esfuerzo en el uso de la voz. Con ello argumentamos nuestra intervención, con el objetivo de disminuir su cronicidad en la edad posterior. Así, el tratamiento debe considerarse desde una perspectiva holística y desde un abordaje terapéutico global, donde se trabaje tanto la voz como el cuerpo, como el estado emocional y la personalidad. Por tanto, los ámbitos a trabajar serían el control muscular y la relajación, el control postural, la respiración y la educación vocal. Por último, antes de pasar a la evaluación del sujeto, vamos a definir la musicoterapia como la terapia basada en la producción y audición de la música, escogida ésta por sus resonancias afectivas y por las posibilidades que le da el individuo para expresarse a nivel individual y de grupo. Es por ello que a través de la musicoterapia podemos trabajar todos los aspectos mencionados de la terapia global, apoyándonos por tanto en sus beneficios para llevar a cabo la intervención, de los cuales destaco, favorecer el desarrollo emocional y mejorar la afectividad, disminuir la tensión y aumentar el rendimiento corporal. En cuanto a la evaluación inicial de nuestro sujeto, podemos dividir este proceso en tres situaciones, de las cuales hemos obtenido datos para nuestra intervención. En primer lugar, se realizó una entrevista con la familia, con el objetivo de recoger datos que pudieran ser significativos antes de acordar una intervención. De esta entrevista, obtuvimos como datos que nuestro sujeto presenta frecuentes episodios de difonía, empeorando día tras día, donde la niña realiza un gran sobreesfuerzo vocal para poder hablar. También destacamos que el padre comenta que presentó episodios de difonía en su etapa adolescente. En referencia a la personalidad de nuestro sujeto, los padres comentan que es una niña nerviosa y ansiosa, que suele gritar a menudo y que siempre está alegre, aspectos que también comenta la tutora del centro educativo, la cual también ha notado los problemas vocales de la niña. En cuanto a los síntomas asociados, la niña presenta tos y carraspeo, aspectos que mejoran por la mañana y empeoran por la tarde-noche. En referencia a las voces del entorno familiar, podemos destacar que la voz del padre es demasiado fuerte y la madre habla demasiado rápido. Por último, los padres nos comentan que la niña asista a clases de multideporte y de baile cuatro horas semanales, que le gusta cantar, bailar y salir al parque a jugar. Asimismo, los padres cumplimentaron el índice de incapacidad vocal en la edad pediátrica. El objetivo de este cuestionario es evaluar cómo se percibe la disfonía desde el entorno familiar y cuál es la calidad de vida relacionada con su voz. Como resultado, obtenemos que los padres consideran que su hija presenta una incapacidad moderada en lo que respecta a la funcionalidad de su voz y al dominio físico de la misma. Sin embargo, a nivel emocional, consideran que su incapacidad es leve. A nivel general, consideran que su hija presenta una incapacidad vocal severa. Por lo tanto, se concluye que la disfonía es vivida por el entorno familiar como una patología. En segundo lugar, se realizó la evaluación del sujeto a nivel analítico, global y atitudinal, a través de tres tipos de situaciones, voz hablada, voz cantada y voz proyectada, de donde tuvimos como resultado que, en lo que respecta a las características vocales, nuestro sujeto presenta un gran sobreespuerzo vocal, con una voz grave, rota, ronca y apretada, presentando una mala calidad vocal y la sensación de falta de aire, mejorando dichos aspectos cuando la voz es proyectada. En referencia a las características corporales, de manera general, tras la observación postural, se concluye que presenta hipertonía, pues su cuerpo se muestra rígido. Algunas de las características destacables de este son proyección cervical durante la aconación, hiperlordosis lumbar, hiperextensión de la rodilla, anteversión de la pelvis, cintura escapular, tensión perilaríngea, distensión abdominal y respiración clavicular, realizando respiraciones cortas, seguidas y ruidosas. Por último, en lo que respecta a la actitud comunicativa, se obtiene como conclusión que, nuestra alumna es muy habladora e inquieta, que utiliza la voz proyectada para comunicarse, y con un ritmo acelerado, mostrando, por tanto, hábito afonatorio y perfuncional. En tercer y último lugar, se completó la escala Galvas, la cual nos permitió evaluar de manera subjetiva la calidad vocal, a través de sus cinco parámetros, obteniéndose como resultado que presenta un grado de gravedad moderado. Tras esta evaluación, se concluyó el programa de intervención a impartir con otro sujeto, el cual iba a estar basado en la musicoterapia. El programa utilizado fue el expuesto por Esther Ruiz 2017, Música y Logopédia, Intervención en Dislayas y Disfonías, aplicando un programa de música, realizado a lo largo de 15 sesiones, de 45 minutos cada uno. Este se llevó a cabo en el Centro Educativo Alcasiste, con todo el grupo de alumnos, siendo los espacios destinados para su desarrollo, el aula de música y el aula de referencia del alumno. En cuanto a los contenidos que se trabajaron en esta intervención fueron control muscular, relajación, control postural, educación vocal y respiración, a través de actividades enfocadas a la relajación, el ritmo, el movimiento, el lenguaje, la respiración, la articulación, la entonación, la vocalización y la percepción del libro. En referencia a la metodología utilizada, esta ha estado fundamentada en un modelo constructivista, basado en los principios metodológicos expuestos por el Real Decreto 1630-2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, y el Decreto 254-2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de educación infantil en la comunidad autónoma de la región de Murcia, entre los que se han destacado el enfoque globalizador, el aprendizaje significativo y el ambiente lúdico de afecto y confianza, a través del juego. Por último, en lo que respecta a la evaluación, esta se ha realizado siguiendo la rúbrica que establecía Ruiz en su anexo 1. Así se evaluaba en cada sesión todos los aspectos trabajados, pues esto nos permite ver la evolución de nuestro sujeto a lo largo de las sesiones. Esta rúbrica es la que hemos utilizado para analizar los resultados de la intervención, de lo cual la obtenemos. De manera general, podemos decir que han mejorado todos los sitios evaluados, aunque de forma diferenciada. En lo que respecta a la respiración, y como se puede observar en el gráfico en línea azul, se observa mejoras considerables, pues de manera general, ha conseguido que su respiración sea más diafragmática. En cuanto al control respiratorio, representado por línea roja, cabe destacar que, aunque presente alguna mejoría, permanece en la mayoría de la intervención de manera regular, mejorando sobre todo en la última sesión, coincidiendo con su respiración casi diafragmática y controlada, lo que nos sugiere que se está consolidando su aprendizaje. En referencia al soplo, como se ilustra en el gráfico, se han observado mejorías, las cuales se aprecian en las últimas sesiones, pues fue cuando su respiración era más abdominal, lo que permitió realizar la actividad desde donde se requiere una mayor cantidad de aire. Acerca de la vocalización, como se observa en el gráfico de color rojo, no se han producido variaciones a lo largo de las sesiones, pues nuestro sujeto ya comenzó la intervención con una vocalización correcta. En cuanto a la emisión, ilustrado en el gráfico de color azul, se han observado algunas variaciones, las cuales se producían por la falta de control respiratorio, ya que cuando mejoró éste, mejoró su emisión, quedando ilustrado así en las últimas cinco sesiones, mostrándose nuevamente la consolidación de su aprendizaje. En lo que respecta a la articulación, a pesar de presentar importantes variaciones, la tendencia es positiva, como se puede observar en el gráfico. Destacamos en este aspecto que, a modo de observación, se añadió que los problemas relacionados con la articulación se observaban sobre todo en los días en los que el sujeto venía tenso o no conseguía realizar de manera correcta los ejercicios de relajación. En cuanto a las actividades relacionadas con las cualidades del sonido, evaluados a través de los intentes, reconoce cualidades y movimiento adecuado, se observa una gran variación a lo largo de las sesiones, pero de manera general, el lineal de ambas ha sido positivo. Podemos destacar que, en lo que respecta a reconoce cualidades, ilustrado en color azul, su evolución ha sido más rápida, presentando más variabilidad a lo largo de las sesiones. En cambio, en movimiento adecuado, representado por líneas rojas, su evolución ha sido más lenta, pero más estable. En cuanto a observaciones en estos sitén, se destaca que el sujeto no tiene problemas de audición y que los errores se deben, en muchas ocasiones, a la falta de atención. Acerca de la repetición de sonidos, ilustrado de color azul, y ritmo, ilustrado de color rojo, se observa una evolución ascendente a lo largo de la intervención, a pesar de que ambos sitén han sido trabajados de manera puntual. Igual sucede con los sitén referidos a palmea palabras y frases, ilustrado de color azul, y palmea ritmos, ilustrado de color rojo, los cuales han trabajado de manera puntual en la intervención, donde se observa una mejora de manera gradual. Por último, en referencia a palmea pulsos y acentos, reflejado de color amarillo, se observa una mejoría notable a lo largo de toda la sesión. Una vez realizada la intervención, se ha vuelto a realizar una evaluación de nuestro sujeto, para poder comparar los resultados anteriores y posteriores de la intervención. De este modo, se obtiene que a nivel vocal apenas presenta sobreesfuerzo al hablar, siendo su voz más aguda y sin que falte el aire. A nivel corporal, se puede concluir que ha desaparecido su patrón hipertónico, pues su cuerpo se encuentra más relajado. Se ha eliminado la proyección cervical, que estaba patente durante la afonación, y su curvatura lumbar no es tan exagerada ni tensa. De igual forma, se ha eliminado la tensión perilaringea, y su respiración es más diafragmática, con respiraciones más largas y menos ruidosas. En lo que respecta a su actitud comunicativa, podemos concluir que nuestro sujeto sigue utilizando la voz proyectada, de un ritmo acelerado para comunicarse, persistiendo un patrón fonatorio hiperfuncional. De ello se concluye que su actitud comunicativa no ha mejorado. En este sentido, se ha decidido establecer recomendaciones para trabajarlo desde el ámbito educativo, y familiar. En cuanto al cuestionario de incapacidad vocal, y realizando una comparación con los resultados obtenidos antes de realizar la intervención, podemos observar que, a nivel funcional y físico, la incapacidad ha pasado de ser moderada a leve. A nivel emocional, sigue pensando que su hija muestra una incapacidad leve, y de manera general, la incapacidad ha pasado de ser severa a leve. Estos datos demuestran que los padres también han observado cambios y mejoras, y que ya no ven los problemas de voz de su hija como una incapacidad. Por último, y para terminar de confirmar los beneficios del tratamiento, en la escala Garbas, se ha obtenido como resultado que, su grado de gravedad es leve, en comparación con su grado moderado antes de la intervención. Antes de finalizar, creo conveniente comparar nuestros resultados con los estudios previos que hemos nombrado en un principio. De este modo, si comparamos nuestros resultados con el estudio realizado por Ruiz en 2008, observamos que sigue la línea de sus conclusiones, pues en su caso, desde la intervención de un programa basado en la musicoterapia, los sujetos de su grupo experimental habían mejorado en alguno de los sitenes evaluados. En cambio, en nuestro sujeto podemos decir que ha mejorado en todos los sitenes evaluados. De este modo, podemos afirmar lo expuesto por la cárcel, sobre los beneficios y mejoras que proporciona la musicoterapia, en aquellos aspectos en los que los sujetos presentan dificultades, pues nuestro sujeto ha conseguido mejorar todos los aspectos trabajados. A pesar de los buenos resultados obtenidos, queda pendiente de dar respuesta a otras hipótesis a las que se han hecho referencia a lo largo de este trabajo, y que en la actualidad no es posible responder por diversos motivos. En primer lugar, sería necesario realizar una nueva evaluación por parte del otorrinolaringono, con el objetivo de observar la evolución de los nódulos de nuestro sujeto, y poder corroborar si estos han desaparecido o reducido tras el tratamiento. Asimismo, en el caso de que hayan desaparecido, sería necesario corroborar en la etapa adolescente si estos han vuelto a aparecer, abriendo por tanto una nueva línea de investigación, para poder contratarla con la hipótesis llevada a cabo por VOT 2006. Otra línea de investigación posible surgiría de la aplicación de esta intervención en un número mayor de sujetos, pues a pesar de que se han observado mejorías, sería necesario corroborar en qué porcentaje de una muestra mayor se observarían mejorías. De igual modo, se recomienda para futuras intervenciones trabajar de manera paralela desde el ámbito familiar y escolar, estableciendo pactos y conductas que ayuden a mejorar la actitud comunicativa, ya que con esta intervención no se han observado mejoras en dicho aspecto. Asimismo, se ha podido comprobar que es esencial el trabajo de la voz, ya no sólo cuando se presentan problemas, sino como un contenido más a impartir desde la educación, pues si conseguimos establecer buenos hábitos fonatorios en todos los sujetos, no sería necesario tener que realizar intervenciones específicas. Esta intervención quedaría justificada siguiendo el Real Decreto 1630-2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil, pues uno de los contenidos a impartir en dicho ciclo es la exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de los objetos cotidianos y de los instrumentos musicales, y la utilización de los sonidos hallados para la interpretación y la creación musical. De igual modo, se comenta que este programa puede ser aplicado en cualquier periodo o etapa de educación, o incluso servir para crear un taller o actividad extracolar, donde se enseñen de manera lúdica y significativa hábitos correctos de relajación, respiración, fonación, siempre adaptando al objetivo y las sesiones a la edad de los sujetos. Por lo tanto, y a modo de conclusión, podemos afirmar que nuestra intervención basada en la musicoterapia, trabajando de manera paralela control muscular, relajación, control postural, respiración y educación vocal, ha tenido unos buenos resultados, y ha sido beneficiosa para nuestro sujeto. Concretamente, se ha conseguido que su voz adquiera unos patrones correctos para realizar la fonación, como es la respiración diafragmática, y que desaparezcan patrones erróneos a nivel corporal y vocal. Agradezco la atención prestada a lo largo de esta presentación. De igual modo, me muestro abierta para responder a cualquier cuestión que haya podido surgir a lo largo de la misma.